Con las sensibles ausencias de Renato Ibarra por lesión, al igual que Felipe Caicedo, goleador de la selección ecuatoriana de fútbol, viajó el combinado ecuatoriano para su partido frente a la selección de Venezuela, válido por la décima fecha. Tanto los jugadores, el cuerpo técnico como la dirigencia se encuentran motivados. Nos vamos muy optimistas, desde luego fue muy importante el triunfo frente a Chile 3 a 1. Tanto esos 3 puntos que con 16 nos mantienen en zona de clasificación. ¿Es el equipo para allá? Vamos a tenerlo listo. Pero con los que va tranquilo, digo, por último acción. Así es, sí, va a ser ese trabajo. No, sí, es difícil, pero bueno, vamos a ganar y bueno, tenemos que traernos los 3 puntos allá. Está con un buen ánimo, ¿no? Lo que se hizo acá, así que, en Venezuela. Sí, sí, esa es la idea, la verdad que tenemos un buen ánimo, la verdad nos fue bien con Chile y bueno, ahora hay que ratificarlo allá con Venezuela y traernos los 3 puntos.